¿Cómo es entonces? Ahí Bien, listo Entonces cuando vos haces eso yo entro ahí Espero que salga de uno ¿Listo? ¿La ubicación de todo? ¿Perfecto? Perdón, te vas a hacer silencio Te vas a hacer silencio, perdón Ah, bueno, silencio ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!